Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a System ID. Hoy tengo la oportunidad de disfrutar del lago de Ilopango. Gracias a mis buenos amigos de Rincón Bohemio. Quiero invitarlos para que disfruten de mi live set que hice desde este hermoso lugar. Con el apoyo incondicional también de New Rules y también a The Otony Show. System ID es vivo para todos ustedes desde el lago de Ilopango. System ID La otra noche te esperé a una lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta pierna. Yo me pregunto para qué sirven las guerras, en un bosquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. De TRIP Producciones. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Ja, ja, ja. Sustenme. Y tú que te creías, la muy, muy, mira dónde has llegado. Ay, ay, ay. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí. De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman. Ay, vida mía. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poder de contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Andi Consuelo ¿O por vivir pensando en ti? No es un capricho, es mi condena y no hay manera de que te alejes de mí. No hay manera que te alegres, tú de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera que te alejes, tú de mí Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrando sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera que te alejes, tú de mí El teléfono que usted ha marcado no le trae servicio El teléfono que usted ha marcado no le trae servicio Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Sin deseos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Sin deseos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la guía Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame, llámame 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 Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviéndola solita Si no la mueve se le va a poner malita El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar De Trip Producciones Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Bueno, mami, prepárate que lo que viene es Cantona Baila mi cumbia, cumbia, cumbia Con la sonora dinamita El que quieras agrandiar, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Suscríbete al canal!